La tarde está más que linda Me voy para las coleadas Preciosas muchachas le tiran la talanjera Botas, vaqueras y sombreros pero en guama La divina pastora, diosa barriquicimetana Será una tarde de las más calificadas Tendrán los mejores toros de los hermanos que vará Viva el coleo, grita la encacho en la manga La llevo a Marisol por la gran tierra azuliana Pasando viene un caballo Se agita la concurrencia Chujito Aguilera montando a cada bocito Ahogada en gritos la manga esta que revienta Ramillete de cintas pasa de adornar la fiesta Se agita la concurrencia Chujito Aguilera montando a cada bocito Ahogada en gritos la manga esta que revienta Y el ramillete de cintas pasa de adornar la fiesta Se oye un aplauso del tapón hasta la puerta Estampa legendaria del viejo y valiente pecas Orgullo es lara y guariqueño de cepa Muéstrale a tu terruño tu poder y tu grandeza Música Vinieron para quedarse Después de cruzar los mares Pisando banderas de toditos los colores Dos triunfadores de raza, talle y coraé Para el proti venga un viva y un bravo aquí tapesares Vinieron para quedarse Después de cruzar los mares Pisando banderas de toditos los colores Dos triunfadores de raza, talle y coraé Para el proti venga un viva y un bravo aquí tapesares Al mundo entero le ve la guanca de los Su representación una figura impecable Duro caballo símbolo de los larenses Siempre será continente un ejemplo inolvidable El sol ternoza en silencio En brazos del cardonal La luna se asoma por allá en la lejanía Su sonrisa indica con claridad Que también ella quisiera venir y participar El sol ternoza en silencio En brazos del cardonal La luna se asoma por allá en el horizonte Su sonrisa indica con claridad Que también ella quisiera venir y participar Con quien va a crecer, cierra la tanda fuerte Siente glorias del coleo difícil de igualar Que Dios bendiga nuestro arte original La tradición del pueblo y un deporte nacional Preg season con claridad La tradición del mundo De la tradición del haunted地 La tradición del mundo En la tradición del mundo La tradición del mundo